Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Antes de empezar el vídeo quiero mostraros una cosa muy interesante. Bueno señores, antes de empezar el vídeo estáis viendo una camiseta de fondo que puedes comprar abajo en la descripción. Hay un link en una página web de fútbol bastante interesante con precios muy razonables para comprar camisetas de fútbol de casi cualquier equipo. Hay una variedad enorme. Estoy viendo aquí una gran calidad. Recordad que hay un código SFC que te da un 8% de descuento. Ese código se mete cuando estás eligiendo un método de pago. Abajo habrá una parte, un apartado donde se pueden meter códigos. Ahí lo metes y tienes un 8% de rebaja para una camiseta que tú quieras comprar ahora que hace buen tiempo. Qué mejor momento para enseñar una camiseta de fútbol tan bonita como la que tiene esta página web. Así que bueno, repito, abajo tenéis el link. Espero que os guste la variedad y podáis elegir una mediante el código SFC. Ahora empieza el vídeo. Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Noticia porque esta periodista de la cual me cae bastante mal. No me gusta que esté a veces relacionado con el Real Madrid, pero bueno, es lo que toca. Mónica Marchante anuncia central sorpresa que puede fichar Florentino. No está libre y según ella, según ella, veremos, gusta en parte al entorno madridista de la directiva. ¿De quién estamos hablando? De Sergio Ramos. Sabemos que bueno, lo de Lloró se acabó, pues así es. Y pues estaría intentando fichar algún defensa central más o menos fácil para tenerle la plantilla. Y Ramos, según esta periodista, este periodista que llamó ficticios a Vinicius y justifica racismo contra Vinicius, pues ahora dice que Ramos podría volver al Real Madrid porque aparte de la directiva le gustaría tenerle como central suplente. ¿Pensáis que esto puede llegar a ser cierto? Yo creo que no. Yo creo que ya se acabó la época. Ramos, incluso siendo suplente, que habrá que ver si Ramos le gustaría ser suplente, que no lo sé yo. Ya se acabó, ya no acabó del todo bien con esa oferta que rechazó. Luego intentó aceptarla y había caducado. Bueno, ¿qué pasó con Florentino? Hay cosas que ya eso ya no vuelven y Ramos es una de ellas. No sé qué hará el Real Madrid con el puesto de defensa central, algo tiene que hacer sí o sí. No nos podemos quedar así porque nos quedamos un poco cortos, pero lo de Ramos lo veo realmente bastante complicado. A lo mejor a ella le cae bien Ramos o tiene algún tipo de contacto y está intentando hacer la ayudita para que el Real Madrid o el madridismo se fije en Ramos, pero yo creo que no va a funcionar y la información no lo sé. A lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor está diciendo la verdad y acaba llegando. Nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas, pero me cuesta creerlo bastante. Y mi pregunta a todos vosotros, ¿os gustaría la vuelta de Ramos como defensa para el Real Madrid? Como suplente, por supuesto. Si y no, dejarlo en los comentarios.